Uno de los movimientos artísticos más destacados de México es el muralismo, una actividad que por mucho tiempo fue predominantemente masculina, pero en los últimos años las mujeres se apoderaron de las paredes para decir lo suyo y demostrar todo su poder. En Tuxtla Gutiérrez una de las artistas urbanas que destaca es Guadalupe Elizabeth Pérez Sánchez, mejor conocida como Elizabeth Vez. Quien ha convertido su arte en parte del paisaje urbano con temas como la desigualdad, la violencia de género y el feminismo. El personaje principal de su trabajo es la mujer y su relación con la naturaleza. Su estilo hace referencia a la feminidad. Es como muy gratificante porque en un inicio era como algo muy personal, era como más por gusto personal, pero luego las personas empezaban como a acercarse, a identificarse con las piezas, como a decirme, no, pues sabes qué, a mí me llegó este mensaje con tu muro. Siempre me ha gustado como hacer el personaje con ilustración, como más el cabello negro, con muchos elementos que representen como, no sé, como mucha fuerza, como mucha individualidad, que siempre esté como la chica capaz de hacer o de cumplir ciertas cosas que quizás no se imaginan, ¿no? Un tanto como a veces personal, un tanto a veces como de lo que me cuentan las chicas o lo que voy como conociendo poquito a poquito, ¿no? En Chiapas son muy pocas las mujeres muralistas, pues pintar en las calles tiene muchos retos, pero con determinación y esfuerzo, Elizabeth Vez los ha vencido. Y es que la calle también ofrece libertad, exposición y conexión con la gente. En inicios sí recuerdo como que agarraba tal cual, como las poquitas cosas que tenía en la casa para ir a pintar un mural y si era como de decirle a alguien, no, acompáñame, porque no podía ir sola, ¿no? Porque no faltaba quien te hiciera como comentarios como de vete a tu casa a la batraste y esas cositas como esas, ¿no? Pero de pronto era como de, no, pues ya agarrar valor sola, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues voy a ir sola. Y así iniciaba, ¿no? Cuando aún no tenía como el colectivo y el equipo en el que estoy, si era como de irme sola. Y a lo que nos tocara. Crecí al lado de hombres, de pintores, y ha sido como muy gratificante, ha sido como mucho orgullo de mí hacia mí, el poder decir, pues, soy de las pocas mujeres, ¿no? Que están en este medio de pintar, de poder decir, pues, sí, estamos como a las mismas, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a... Elizabeth Best dijo sentirse emocionada y feliz por el impacto que tiene en sus obras. Por eso llamó a las niñas, adolescentes y aquellas que quieran dedicarse al arte urbano a no tener miedo y demostrar de que están hechas las mujeres. A las niñas, pues, que sí, realmente les gusta que se aferren a la idea, ¿no? A que estudien, a que lo trabajen. Las artes es muy padre. Ahora ya también yo lo siento como una responsabilidad social cuando hago las cosas. Entonces, creo que requiere mucho estudio, mucha conciencia de lo que estás haciendo y, pues, a los padres siempre apoyar a sus hijos. Digo, las artes en cierto punto llegan a verse mal, como un pasatiempo o cosas que no van a dejar nada, pero realmente nos lleva más allá, ¿no? Tanto como personas. Entonces, siempre apoyen a sus hijos, mételos a talleres, sirven mucho también para otros aspectos como la motricidad, la creatividad, ¿no? Entonces, siempre apoyen a sus hijos y si están gustosos de las artes, pues, luchen por ello. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.